La escritora Merche Rodríguez nos cuenta la vida de cuatro hombres de éxito cuyas acomodadas vidas se ven perjudicadas por una mujer. Aún así, esa tragedia afianzará su amistad y les hará tomar conciencia de lo que realmente vale la pena vivir por encima de los lujos y el dinero, el amor de verdad. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com Gracias. Gracias.